Yo, yo puedo Viverte así Solo podés pensar Y nunca aprender Ni haber divertido Criados En la noche Ya no pude Respirar Despiertos Hace yo Y vengo Ah Gente como yo Gente como yo Gente como yo Tu dolor no se hace esperar Vas a caer como cae el sol Y sin poder pensar Y sin poder Y sin poder Y sin poder Y sin poder Gente como yo Criados En la noche Ya no podré Esك Una noche Gente como yo ¡Gente corposo! Gracias.